Preguntándome a dónde iba, me encontré con vos Pero todo lo que dices es mentira Pero tu mentira es la verdad, mentira Caminamos Preguntándome a dónde iba, me encontré con vos Preguntándome a dónde iba, me encontré con vos Preguntándome a dónde iba, me encontré con vos Todo lo que dices es mentira Pero tu mentira es la verdad, mentira Y me encontré con vos Y me gusta tanto que me quedé Mida, mida Preguntándome a dónde iba, me encontré con vos Mida, 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 m Lejos Yo creo que Todo cambia Cuando estés Cuando estés Me miras 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 ¡Bravo, Alurde!